Qué hermosa toma esta, para que vean el recorrido a cargo de Javier Pacheco, cómo van saliendo los luchadores, imagínense cómo van saliendo del vestidor rumbo al cuadradero y se introducen a él y aquí miren nada más qué hermosa toma, la verdad que la han disfrutado igual que un muñeco como soy yo. Siempre te pasa lo mismo, hermosa toma cuando sale el Bruce, o cuando sale hermosa, ay, ay, ay. Bueno, déjenme decirles y los invito mañana domingo en punto de las 16 horas para que usted vea el mejor básquetbol del mundo. Por cadena 3 se va a enfrentar Orlando contra los Lakers. Qué oye, contra los Lakers, qué duelazo, los Lakers contra Orlando, la magia va a ser un duelazo a las 4 de la tarde, señor. Y aparte por dos expertos comentaristas como son Rigoberto Plasencia y mi querido Juan Carlos Beraza. Mira nada más, mira nada más, mientras antes de que termines, mira nada más qué bonita toma esta, arrasa, arrasa ahí, mira nada más cómo están viendo esta toma en esta lona de la Arena México. El señor Ramón Ríos, por Ramón Ríos, este bonito travel alrededor, este hermoso cuadrilátero. El Ramón Ríos, el rey, regresamos. Bueno, a las 21 horas también el domingo no se puede usted perder cadena 3 deportes con nuestro compañero Pablo Carrillo y todo su equipo de comentaristas. Y por si fuera poco los están visitando para el próximo 28 de marzo, usted esté participando con nosotros en la carrera atlética, la décima edición de la carrera atlética. 10 kilómetros de grupo Imagen, Imagen, la verdad que los espera. Así es que apúntense en la página de www.imagen.com.mx y en la de asdeportes.com. Así es que no pueden, no pueden dejar de asistir a esta gran carrera. Un recorrido, un recorrido precioso por toda la forma. Salida y meta en el Auditorio Nacional. Ahí vamos a estar nosotros, señor Correa. Claro que se viene, nunca. Ahí vamos a estar todos corriendo. Y yo también voy a correr, pero peligro, si no les digo que van a ganar los rudos, porque estamos teniendo. Vas a ver, Mendoza, te lo prometo, te lo juro por el Sánchez Vera, que no me importa nada, que vamos a ganar ahora, si ya es momento, que el pequeño maestro vino, pero recuerde que por qué se le dice el pequeño maestro, para que dé clases a este juego, al mojaqueño. Ahí estamos viendo la toma de referir, clásica en la historia de la lucha libre. ¿Cuántas veces no hemos visto a grandes luchadores? Mi estimado Bucanero, darse con todo y empezar siempre con esta palanca a la pierna de virus, pero con toda la maestranza, mi estimado virus, revierte el castigo. Toda la experiencia que tiene este virus, por eso es un grande entre los grandes, pequeño de tamaño, pero grande como luchador. Qué bueno, la verdad que sí estoy totalmente de acuerdo. Aquí le aplica una palanca ahí, ¿qué viene siendo esto, señor Bucanero? Se intenta hacer un medio cangrejo, señor, pero inmediatamente fuego, le jala el pie, para zaparse de esa llave. Este fuego también, ya uno de los grandes también, ya dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre, muy bien preparado para ponérsele al tú por tú, al maestro virus. Así como lo ve, señor López Olvera. Aunque esté preparado, mi estimado virus, va a ser de las suyas esta noche, pero aquí está sufriendo. Vemos cómo se retuerce del dolor el pequeño maestro virus. Ahí estamos viendo, a ras del uno la toma, pero ahí revierte el castigo con toda su experiencia. Tanto la bestia negra como Edgar, el güero Noriega pendientes, y esta toma, abuelo de pájaro, mi Bucanero. Si es el trece de la suerte, mi Edgar. Ahí está esta toma de Javier Pacheco, para que los conozca usted a esta parte del staff de Cadena 3, que son grandiosos los señores, ese señor Pacheco, la verdad que es mi cuate. Sí, y por cierto, que ya no lo tomen otra vez, porque le van a venir a cobrar las quesadillas, que debe todo de aquí afuera, ese Pacheco. No debe nada. No debe nada. No debe nada de Velázquez. No debe nada más ahí, que raquetazo acaba de acomodar el pequeño maestro, bueno, no decía yo pequeño, gran maestro que es Silus. Aguas, aguas. Y también se están dando un quien vive en estos momentos, ahí en medio del cuadrilátero, la pasadita, y después ese resorteo de fuego, también que saquen al Ramón. Ahí regresamos, mi querido Ramón. Así es, ahí está este carijo del pequeño, y miren nada más, abre bien los ojos, porque ha llegado Ukumura y el público le responde. Y también a Blue Panther, que también, lógicamente, tiene muchos señores, el maestro Lagunero, mira a la güera, está emocionada de estar en la pantalla de Cadena 3, señor López Olvera. Claro que sí, porque está viendo el rey del Shiaki Messi, al rey del Depayaki, mejor conocido como Shigeo Ukumura, el samurái de los cuadriláteros, enfrentando al hombre de 31 años de carrera como luchador, una leyenda viviente, don Genaro Vázquez Juárez, cuando de pronto aquí sufre, lo tiene en la esquina del dolor, no sabe ni cómo zafarse, pero ahí con el apoyo del público, piensa, pero vámonos, le dice, ahí, Ukumura, toma, panda, tú, bambú, y así lo remata, es un tomo y da, cabucanero, todas mías de Xochimilco. Así es, bastante ese pique ya muy marcado, muy fuerte, de estos dos grandes luchadores, se están dando, pero con todo, y el maestro Lagunero no va a parar hasta apelar a Ukumura y abrirle los ojos, señor. Eso espero, eso espero, que precisamente le abra los ojos y sepa, Ukumura, que los mejores son los técnicos, pero vean nada más, se armó el Turacateraca, señor Sánchez Lera. Pero con todo le están dando ahí, y llegan, y anda la euforia y bolas, el rushe basta contra los de la primera fila, y ahora el que queda desprotegido es el pobre maestro Lagunero, que entre los tres rubianes, los dos cancerveros, y este cariño de Ukumura, señor López, volver al pobre del Blue Panther lo traen por la calle de la amargura. ¡Denle que no soy yo y ni siquiera es mi pariente! ¡A las alturas, ojo duras! ¡Venga, patados en cascada! ¡Sufre el de la comarca Lagunera, señores, los rudos! ¡Están impartiendo cátedra en este mítico y sagrado lugar! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Que sea menos! ¡Venos! ¡Lo que se ve no se juzga! ¡Enséñales a Chévera, por favor! ¡No importa que te digan el rey Guapapú! ¡No importa! Y aquí está euforia dándole con todo al pobre de este... ¿Quién es este, el fuego? ¡El fuego, señor! ¡Lo están preparando para ese castigo! ¡Pero le están dando con todo! ¡Y ahí viene el maestro! ¡Virus! ¡Qué golpe severo! ¡La tiene su perecha, el pecho y demás! ¡El virus! ¡Y ahí el Blue trata de reaccionar! ¡No vea euforia! ¡Patín que le acomoda el Ucumura! ¡Que está abriendo bien los ojos! ¡Raquetazo! ¡Y después todo parece indicar que lo mandarán a la contraesquina! ¡Ahí están castigando al orgullo de Tala Jalisco! ¡Pero regresa! ¡Vaya cabritera! ¡Sacude todo el cuerpo de Ucumura! ¡Con esa patada! ¡Pero aquí euforia! ¡Otra de la comarca! ¡La bunera se lo suyo con este tirabuzón! ¡Y tiene el euforia especial! ¡Ahí lo tiene! ¡Apliega el candado! ¡Compa al cabrazo! ¡Se rinde! ¡Se rinde! ¡Se rinde Rousse! ¡Y así de esta manera, señores! ¡Yo les digo! ¡Yo les cuento! ¡La primera, primera, primera caída! ¡Aunque se enoque el Mendoza y hagan huecas! ¡Es para los rubos! ¡Saludos para Adriana Domínguez y sus sobrinas, Carlota, Daniela, Valeria y el Perico! ¡Porque, claro, siempre están aquí en las grandes versiones de carrera! ¡También saludos para Dani, para Cesarín de parte de su tío! ¡El Cesarín para Doña Marielena, la esposa del Paleja! ¡Para Doña Pilar! ¡Y también para el flaco de la iguana! ¡La nena! ¡Todos ellos de Puerta Grande, mi querido Muta! ¡Es para todo Xochimilco y para el Chabelote también! ¡Sí! ¡Exacto, para el Chabelote! ¡Que la verdad está haciendo algo impresionante! ¡Vámonos, señor López Olvera, el recuento de los años! ¡Revivimos el momento de la pasión ahí! ¡Preparaba el camino del triunfo! ¡Vemos euforia cómo sacude el cuerpo de Rousse! ¡Y aunque tuviera fuerzas de otro mundo, no iba a poder zaparse el castigo que había preparado este magnífico luchador del norte de nuestro país! ¡Otro ángulo bucanero! ¡Vaya castigo! ¡Y ahí, rematando con esta palanca al brazo suficiente para el capitán de los técnicos! ¡Les fue con todo este euforio sobre el Rousse! ¡Y aquí tenemos también, señores! ¡Les están dando una paliza a todos, eh! ¡No, hombre! ¡Aquí está este Cantinflas! ¡Ahí, perdón, Cantinflas! ¡No, eso alguien del pueblo! ¡Ah! ¡Este es el Cantinflas! ¡Este es el Cantinflas! ¡Pero los dos estaban en el gai! ¡Y el novio de Carlita de la Cuesta! ¡Señores, con esta estampa, yo les digo! ¡Recuerde! ¡La lucha que sí es lucha! ¡Era del Consejo Mundial, claro! ¡Es por Cadena 3! ¡Pausa! ¡Regresamos! ¡Hola, soy Alma! ¡Te espero este sábado a las 7 de la noche para que veas la lucha libre aquí en Cadena 3! ¡Y ya estamos de vuelta con esta, que es, vean nada más que portento de segunda, la segunda caída! ¿Quién es ella, señor López Olvera? ¡Ella es Alma! ¡Ah, es Alma! ¡Alma! Por ahí me dijeron que mi estimado bucanero le debes dos cafés, dos salidas a bailar y no se las has pagado, man! ¿En serio? ¡No, no, 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 no creo! ¡El buque apenas se está enterando! ¡Apenas me estoy enterando! ¡No sabía, señor, por qué no me avisaste antes! Es que el señor Sánchez Vera se enoja porque él también quiere ser de todas mías, pero él de la Icolón Industrial. Y del alcoholímetro, que eso es lo peor. Señor, pero ¿qué tal si le parece que los invito para el día domingo 7 de marzo en punto de las 5.45 en la Arena Coliseo?